¿No puedes hablar con tus amigos de Free Fire usando el iPhone? Si Voice Chat no funciona en Free Fire en tu iPhone mientras usas auriculares o sin usarlos, no te preocupes. Aquí te mostraré una forma rápida y avanzada de solucionar el problema. Así que sin perder más tiempo, vamos a empezar. Solución 1. Comprueba la opción Voice Chat. Abre la aplicación Free Fire, pulsa en Ajustes, pulsa en Sonidos, comprueba la sección Voice Chat, sube el volumen, establece auto para el balance de audio, habilita activo en segundo plano del dispositivo. Solución 2. Comprueba el acceso al micrófono para Free Fire en iPhone. Abre Ajustes, desplázate hacia abajo, pulsa Privacidad y Seguridad, desplázate hacia abajo, pulsa Micrófono, busca la aplicación Free Fire y asegúrate de habilitar el acceso desde ahí. Solución 3. Reinicia tus auriculares inalámbricos. Si estás utilizando auriculares Bluetooth, intenta reiniciar el dispositivo Bluetooth. Ahora compruebe su problema. Solución 4. Descargue la aplicación, abra Ajustes, desplácese hacia abajo, pulsa General, pulsa Almacenamiento del iPhone, busque Free Fire, pulsa Descargar, pulsa Descargar de nuevo, pulsa Reinstalar. Después de seguir todos estos pasos, si usted todavía tiene un problema con su voice, ¡Gracias!